que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos les traigo el más y mejor método funcionando para pasar autos a amigos funcionando a la perfección amigos y obviamente súper facilito así que quédense en el vídeo no se vayan que aquí se los voy a explicar súper fácil este súper videazo amigos me lo prestó mi amigazo chemi que ya tiene su canal y está subiendo vídeos muy buenos chavos muy muy buenos así que yo les recomiendo que vengan aquí al canal de chemi y vengan a suscribirse obviamente y activar las campanitas en todos para que les llegue la notificación es porque chemi le está echando verdaderamente amigos le está echando muchísimas ganas a esto de youtube así que vengan a subirlo de aquí me prestó chemi su vídeo para que yo se los trajera a ustedes así que vengan recomendadísimo canal de chemi para que vengan a suscribirse los requisitos para realizar este método es tener unas instalaciones amigos las instalaciones tiene que estar llena de autos y dentro de las instalaciones debemos de tener los autos para perder que sí o sí amigos necesitan ser autos de la calle ok necesitamos registrarnos en securo ser antes de hacer el bugueo necesitamos registrarnos en securo ser amigos porque no necesita necesitamos que nos llegue esta invitación del ester de las instalaciones para continuar las misiones de las instalaciones cualquier misión de la instalación nos funciona pero nos necesita llegar aquí al teléfono la actividad y vamos a necesitar la ayuda de un amigo de un amigo principalmente dos para que lo hagan más rápido pero con un amigo funciona también de un amigo para que nos mate bueno vamos a empezar amigos vamos a pedir el auto que tenemos dentro de las instalaciones vamos a pedir el auto que tenemos dentro de las instalaciones el auto de la calle para perder y le vamos a poner unas bombitas amigos unas bombas adhesivas le ponemos ahí unas dos tres bombitas con esos más que suficiente ahora atención vamos a venirnos a la entrada del casino amigos nos vamos a parar cerca del punto azul para entrar al casino nuestro amigo nos tiene que estar apuntando a la cabeza ok siempre nos tiene que estar apuntando a la cabeza nosotros nos vamos a unir a anahuac y en cuanto nos aparezca la alerta de obteniendo detalles de la sesión ahí nuestro amigo nos tiene que disparar en la cabeza esto amigo tiene que hacer súper súper rápido aquí viene el vídeo en cámara lenta para que lo capten con mayor facilidad entonces nos vamos a unir a anahuac y en cuanto salga esta alerta le decimos a nuestro amigo disparame en la cabeza entonces nuestro amigo nos va a disparar en la cabeza como les digo esto tiene que ser súper rápido aquí nos dispara en la cabeza amigos y luego nos va a salir la alerta de anahuac aquí la rechazamos rechazamos la alerta ahora aparecemos así con la pantalla bugeada amigos con la leyenda de que estamos muertos nos podemos mover y nos ponemos encima del punto azul vamos a esperar a que la barra de reapareciendo se llene y si todos lo hicieron bien vamos a aparecer con el mini mapa bugeado si todo salió bien así tienen que aparecer amigos si no aparecen así van a tener que volver a repetir el paso no se desesperen porque muchas veces nos sale a la primera revisamos el auto que pedimos de las instalaciones a ver si tiene todavía las bombas adhesivas si no las tiene se las ponemos ahora amigos nos unimos a la actividad que nos mandó lester de las instalaciones aquí amigos nos va a dejar en las nubes unos tres cuatro cinco minutos depende mucho de su conexión de internet pero más o menos es lo que van a tardar así que no se desesperen ahora atención aquí pueden aparecer de dos formas una es cayendo como lo pueden ver en la pantalla grande y otra es dentro de las instalaciones pero todo bugeado así como que obscurón ok las dos formas está bien no pasa nada ahora lo que tiene que hacer tu amigo es invitarte a una actividad cualquier actividad que te invite no pasa nada tú te unes a esa actividad amigos cuando estemos dentro de la actividad tu amigo te va a expulsar de la actividad y listo vas a salir con el mini mapa bugueadito aquí como van a poder observar fuiste expulsado de la actividad y listo amigos yo les recomiendo que tu amigo te invite a una actividad cerca del casino porque cuando te unes a una actividad muchas veces las bombas adhesivas que le pusiste al auto para perder desaparecen entonces te tienes que cerciorar de que ya tenga las bombas adhesivas y ya se vienen los dos a tus instalaciones pero cualquiera de los dos formas funciona bueno vamos a agarrar un auto de la calle y aquí ya todo mundo se lo sabe estos pasos agarramos un auto de la calle y nuestro amigo nos va a voltear con las ruedas hacia arriba nos puede voltear con un camión pincho nos puede voltear con una slam band con un easy con lo que sea nos ponemos en esta alerta y nuestro amigo cuando ya esté con las ruedas hacia arriba nos avisa y aceptamos la alerta ok una vez que aceptemos la alerta nos bajamos del auto que nos acaban de voltear y nuestro amigo nos va a traer el auto que nos va a pasar ojo aquí amigos muchísima atención porque antes de subirnos al auto que nos van a pasar hay que explotar las bombas aquí explotamos las bombas del auto que vamos a perder y ahora si nos subimos al auto que nos van a pasar nos sale esta cinemática y aquí atención nos va a dejar en pantalla negra infinita aquí es lo que les explicaba podemos usar dos amigos estos dos amigos nos van a expulsar de la sesión y así se nos va a quitar la pantalla negra infinita esta pantalla o si solamente tienes un amigo dejas tu mando sin mover ningún botón hasta que nos salga la leyenda la alerta de que fuiste expulsado de la sesión por inactividad ahí pues es más rápido con dos amigos simplemente te expulsa de la sesión y listo o si nada más tienes un amigo dejas tu mando sin mover un solo botón hasta que te expulse de la sesión por inactividad obviamente es más rápido con dos amigos pero con un amigo también se puede hacer este truco y listo amigos ya tenemos el auto pasadito aquí chemi lo pide muchísimos saludos y gracias a luis a yochua y a chemi por este videazo amigos aquí no se les vaya a olvidar que tienen que cerrar el juego tienen que cerrar el juego si no no van a poder usar el auto atención porque mucha gente me dice oye chicho no puedo usar el auto pues cierra el juego y ya vas a poder usar el auto si les gustó el vídeo regalenme un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro video